Max Lari, Astral Bass, Christopher y Let Me Tell Them Quiere que mi bonta talle su pantalón Sin ningún reproche, don, don, batidón Ya se siente el de control, comenzó el alborote Pi, 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 quiere mi pitaya Andamos de parranda y esto está que talla Vaya, hasta abajo, y empezó la gozadera de aquí Vaya, hasta abajo, y empezó la gozadera de aquí Vaya, hasta abajo Sienten la presión cuando mil voces yo elevo Bienvenido Mario, empezó el juego Agarro a la princesa que no es del ego Vengo cuando quieras, como quieras quiero Y quiere esta loba Abra paso que llego la... y quiero esta loba Estoy abriendo cancha para más de una loba Hasta abajo, que esto no es trabajo No es extraño cualquier día, mes o año De la manera que lo hago no te hace daño Pues salgo despiadado y no ando hablando en vano Pi, 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 quiere mi pitaya Andamos de parranda y esto está que talla Hasta abajo, y empezó la gozadera de aquí Vaya, hasta abajo, y empezó la gozadera de aquí Vaya, hasta abajo Y noni, 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 noni Dale, don, dale Esto es pa' que bailen Y noni, 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 noni Quiere pegarse Vamos a prender el cali Mientras la bomba sincroniza Movimientos sísmicos en la música incita Mujeres en la escena forman descontrol Llegó el momento de bajar la presión Apague la luz, que solo faltas tú Y comenzó la rechera, la gozadera Y no es cliché, eh Y apague la luz, que solo faltas tú Y comenzó la rechera, la gozadera Y no es cliché, eh Pi, 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 pi Quiere mi pitaya Andamos de parrala Y esto está que calla Hasta abajo Y empezó la gozadera de aquí Vaya, hasta abajo Y empezó la gozadera de aquí Vaya, hasta abajo 6OT TRAV 1 1 4 1 2 2 4